Bienvenidos al Mejor Programa de Miami, Víctimas y Acusados. Hoy tenemos un show realmente raro. Como saben, hace poco fue el Día de las Madres. Lo celebramos, lo festejamos, pues hoy la acusada es una madre. Bueno, en realidad no podemos decir que todavía lo es, pero va en camino de eso. ¡Que pase la acusada! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida! ¡Qué bonita! Gracias. ¿Cómo está, señora madre? ¿Cómo anda? Ay, Nadia, bien. Lo que estoy un poco preocupada porque dice que me están haciendo una demanda y no sé por qué. Bueno, ahora no vamos a adentrar en ese tema. Cuénteme, ¿cuántos meses tiene? Ocho. Ocho meses. Parece lo más lindo que le va a pasar en la vida. Bueno, el tema de víctimas y acusados hoy es muy interesante porque a esta mujer la está acusando alguien muy importante y acá lo tenemos. Sí. ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Cómo que quién es? ¡Es el doctor! ¡Eso! ¡Bienvenido! Buenas noches. Déjenme decirles algo. Mire, si usted me está demandando por un problema de dinero, yo tengo Medicaid. Ellos le van a pagar toda la consulta. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Este doctor es especialista en ultrasonidos. Tiene lo último en tecnología. Y a través de este aparato vamos a poder escuchar a la parte acusadora. Primera vez en televisión. Fuerte el aplauso, doctor. No se preocupe, no se preocupe. A ver. Póngaselo aquí. A ver, súbete. Atención, atención, atención. Este momento. Ya puede hablar. Puede hablar. Buena, buena. ¿Me oyen allá afuera? Sí. Sí, 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 mi amor. Te estamos escuchando. Te estamos escuchando, niño. ¿Eh? ¿Quién iba a ser tú? El páncreas o el estómago. Aquí el viento el único que habla soy yo. Y alégrate que sea el único porque si al útero le da por hablar... Niño, niño. Ya. Bueno, pero mi niño, ¿cómo es que tú hablas allá adentro? A ver, buena pregunta. A ver, niño. El problema es que hay muchos estudios. Perdón, doctor. Niño, es Nadia, la presentadora del programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. No, no te puedo ver, pero dime una cosa. ¿Tú estás rica? ¿Qué? ¿Oye? ¿Oye? ¿Qué es esa pregunta? Ay, no te hagas. A ti seguro los hombres te dicen cosas de cara. Ok, ok. Ya. Doctor, ¿y estos niños están adelantados? ¿Cómo puede ser posible esto? El problema es que se han hecho muchos estudios con fetos. Incluso hacen así, leen, piensan, hablan, pueden hasta hablar y leer también. ¡Guau! Cuando la madre lee, el feto lee igual. ¡Guau! Pero lo más increíble de este caso es que este niño está acusando a la madre, que ni siquiera es su madre todavía, porque ni siquiera ha nacido. Niño, cuéntanos. ¿Derecho quién? ¿Derecho quién? Niño, por favor, cuéntanos qué es lo que está pasando. ¿A qué se ve tu demanda? Bueno, señorita Naya, yo vine a este programa. Bueno, en realidad mi mamá fue la que me trajo. Sí. Para acusar, no a nadie, sino para quejarme de tres cosas. La primera, oye, mami, llevan nueve meses dándome yogur, nada más. Yo no quiero más yogur, hasta que amo. Ay, mijito, pero es que es el antojo mío, yo lo que quiero comer es yogur. Pero yo no. Además, ahora es yogur, pero después son como dos años más tomando leche. Y yo no quiero tomar leche, no. Ok, ok, mi amor, para que sepas, para que entiendas un poco el mundo, los niños recién nacidos toman leche. Sí, pero tú lo acabas de decir, los recién nacidos. Yo no he nacido todavía. Así que, por favor, mami, empieza a darme otras cosas. Yo no sé, con grillos, cajitas, totones, picadillos. Pero es que así como eso, mi hijo, vengo a dar mucho. Si no haces lo que yo digo, me voy a pillar un pleo. Ok, no, pero ¿qué es eso, niño? Por favor. De aquí voy y me pongo un bistecero. Ok, tranquilo. La segunda, la segunda queja que tiene... Sí, la otra queja era, mami, decíte una cosa a ti. Mira, con un prieto ese, que sigo haciendo todas las... Oye, oye, niño. Pero como... Niño, por favor. Señora, pero ¿a qué es eso? No, no, no te estoy haciendo. Dile a un prieto ese, que todas las noches te pones a gozar. Oye, chica, que espere un mes más que yo nazca, porque voy a salir con un chizón en la frente. Señora, por los ocho meses, usted todavía está intranquila ahí. Es que si tú ves al negro, eh. Divino el negro. No, no, ok. La tercera queja, vamos cerrando. Bueno, la última queja era con el doctorcito ese. Fíjense lo que le voy a decir, doctor. Si yo lloro cuando yo nazca y usted me pega una naga, me voy a cagar en tu mano. Qué lindo, niño. Bueno, ya cállate, niño. Cerrando el programa, gracias por participar en Víctimas y acusado, que se saquen los dos niños. Buenas noches. Sí, me pega que... ¡Mami, mami! ¿Quién pasa? Dile a Nadia que ponga la manito en la barriga para sentirla. Ok, momento de ternura en el programa, a ver el niño. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué futbolista! Este niño juega pegando atrás con las patitas. A mí lo que me queda es una duda, Nadia. ¿Por qué el niño todavía no está en posición fundamental de estar sentado? O sea, que los pies están acá abajo. No sé aquí qué es lo que tendrá. Ay, pero doctor, ¿qué estoy tocando entonces? ¿El niño es varón? Parece que sí.